¿Qué es el plan de contingencia de San Salvador? Y eso dificulta muchísimo el tratamiento. La gente no tiene por ahí la posibilidad económica de encararlo. La única forma de trabajar es articulando. Hay un fuerte apoyo político del gobierno provincial que decide trabajar todos los días para que los ciudadanos de Jujuy tengan la mejor calidad de vida, tengan la accesibilidad a los servicios y siempre buscando la mejor respuesta sabiendo que es muy difícil pero que si trabajamos por bajo y estamos parados en la misma vereda lo vamos a lograr. Gracias. Gracias. Gracias.